Celebra el Año Nuevo Andino, Calamarca, en concierto, Teatro Grand Rex, Buenos Aires, Argentina, domingo 19 de junio, 20 horas, en un espectáculo único de música y danza, Calamarca, en concierto, entradas a la venta, boletería del Teatro Grand Rex, y en todos los puntos habilitados, más de 30 artistas en escena, extiende tus brazos al sol, en este nuevo ciclo, Wilka Cutis, en la ceremonia más importante del mundo, Aymara. Teatro Grand Rex, Calamarca, en concierto.